Ya tenemos en la línea al maestro en Derecho Constitucional, el licenciado Fernando Sárate Salgado. El tema, seguimos sobre el constituyente, la necesidad de dar a conocer cuáles son las propuestas, las ofertas de cada uno de los partidos políticos y en lo individual de cada uno de los candidatos. ¿Cuál es la intención? Que realmente los ciudadanos tomemos una decisión bien pensada, bien razonada, el día 5 de junio y esto nos permita tener una constitución de avanzada de altura para esta gran Ciudad de México. Licenciado Fernando Sárate Salgado, maestro en Derecho, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Eduardo, un placer estar contigo y con tu auditorio, listo para platicar sobre el constituyente. El constituyente, sin lugar a dudas, va a ser una parte fundamental para crear esta norma para la Ciudad de México, esta norma general que nos va a permitir una sana convivencia y una justa convivencia en esta ciudad que ha sufrido y sufre bloqueos en las calles, manifestaciones, falta de trabajo, falta de inversión, donde se deben garantizar, garantizar por supuesto los derechos de todos los ciudadanos y el respeto a los mismos. Una forma bien estructurada de trabajo de la organización en la parte del gobierno. ¿Cuáles son las propuestas que está haciendo el Partido Verde Ecologista del partido que tú perteneces, donde también eres diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal? Yo fui diputado federal del 2012 al 2015 por el Distrito de Álvaro Obregón y Coajimalpa, el 17, y ahora soy diputado local por el Distrito 25 de Álvaro Obregón. En la Asamblea Legislativa, obviamente ya conoces bien el proceso legislativo. Cuéntanos cuáles son las propuestas de tu partido y en lo personal cuál es tu visión hacia un constituyente y una ley general para todos los que habitamos la Ciudad de México. Muchas gracias por la oportunidad, Eduardo, para saludar a tu auditorio y reconocer obviamente no solo tu inteligencia sino habilidad para presentar el tema, por lo siguiente. Tú expones un tema del deber ser. ¿Cómo debería ser la ciudad? ¿Qué es lo que deberíamos aspirar los ciudadanos? Pues no tener problemas con las marchas, no tener problemas con los servicios públicos, evitar la corrupción, tener un desarrollo urbano planeado, ser muy conscientes sobre la sustentabilidad de la ciudad, entre otros. ¿Qué es el deber ser? ¿Pero qué está en el ser? En el ser implica la realidad, tiene que ver con lo que vivimos los ciudadanos del Distrito Real día con día, desde que nos levantamos y muchas madres de familia levantan al niño o a la niña de la cama, le lavan los dientes, le ponen la ropa y le ponen el transporte público, lo llevan a la escuela, al kinder, a la prepa, hasta que regresan. Se encuentran con un tema de los servicios públicos abandonados, con una gran corrupción en la ciudad, con transporte público que las rutas de transporte han atropellado a gente, a veces menores de edad conducen, van con la novia, van tomando, luego las calles están rotas, no está parchada bien correctamente la ciudad, las banquetas no son seguras, la ciudad vive un clima de violencia, las cámaras no sirven, los jefes delegacionales duelen el uso de suelo, el desarrollo urbano está creciendo desmedidamente por parte de los inmobiliarios, y esa es la realidad. Entonces, yo diría en primer lugar, Eduardo, si tú estás de acuerdo, en esta propuesta sobre la constitución de cada uno de los partidos políticos, hasta el día de hoy yo veo propaganda del PRD, que son lo máximo, del PRI, del Verde, y hago una autocrítica de todos los partidos, y yo creo que están intentando regular marchas. Yo veo que en la constitución quieren decir garantizar las becas para madres de familia. Yo veo que en la constitución quieren meter hasta el tema de las bicicletas. ¿De verdad están entendiendo este debate, Eduardo, y le están dando nivel y categoría, y le están dando la obligación y la correspondiente debate que debe a nivel de la ciudad? ¿En serio en una constitución van a tratar ese tema? Yo creo que hay una falacia muy grande que está viviendo la ciudadanía, y por eso están desdeñando la consulta hacia la constitución, y por eso están tan molestos y repudiando a la política en general, porque ninguno ha podido elaborar una política concreta hacia dónde va la ciudad, en todo este contexto, hacia los 50 años. 50, 75, 100 años. A mí me encantaría que alguien, de manera coherente, sistemática, organizada, pudiera plantear en la constitución lo que verdaderamente importa. Porque lo demás lo tiene que tratar el legislador local. Lo demás tiene que ser materia de ley secundaria, de reglamento. No me digan que el reglamento de tránsito lo tenemos que tratar ahora en una constitución, en una norma general, en una norma de importancia, un pacto social trascendente, porque va a pasar lo mismo que la constitución de 1917, que la van a estar, la federal, que la van a estar manoseando día con día, hasta que no tiene forma, no tiene sentido, no tiene coherencia, no percibe ningún objetivo ya realmente en la constitución, y que los políticos tiendan que incluyendo ciertos derechos en la constitución los van a garantizar. Yo preferiría que establecieran bien claro el proyecto del PRC de quede en la constitución, porque actualmente poco se cumple. Yo quisiera que el PAN, en lugar de lanzar a un rastrito de Santiago Cril, diciendo que va a regular las manchas, mejor que nos dijera que va en la constitución, no que después de ser secretario de gobernación, en realidad no que él pretende ser diputado local, porque pareciera que lo que él está discutiendo es un tema de reglamento, no de discusión. Sí, por supuesto. ¿No se dice que yo estoy de acuerdo con esto? Para centrar la discusión de lo que estamos hablando. Bien, mira que, Fernando, creo que tienes toda la razón en lo que estás diciendo, y ahí obviamente es prerrogativa de los ciudadanos, pero principalmente debe ser obligación de fijarse a quienes van a escoger para ese constituyente. Lo que se necesita es una ley general que garantice los derechos y las obligaciones de todos los ciudadanos, la forma de gobierno que nos vamos a dar como ciudadanos para que quede muy claro. Y yo te preguntaría, ¿cuál es tu visión personal de cuál es el fundamento, el espíritu que debe tener la constitución de la Ciudad de México y hacia dónde nos debe llevar? ¿Debe ser humanista? ¿Debe ser progresista? ¿Cuál es el sentido que tú le pretendes dar? A ver, me interesa muchísimo saber dónde va esta conversación y que el auditorio pudiera reflexionar en estos términos. Fundamentalmente la forma de gobierno. ¿De verdad el Ejecutivo local, con la exacerbada concentración de poder, va a poder seguir gobernando? ¿O los jefes delegacionales, que en realidad son caciques y bandidos formales, están haciendo lo que se les pegue la gana? Sí, que nomás tienen su coto de poder, ¿no? Son como virreyes de diferentes zonas de la Ciudad de México, donde saquean hasta lo más posible, ¿no? Bueno, negocian hasta el color de las luminarias de las calles para privatizar o para adjudicar de manera directa la pintura. O sea, ¿qué se va a discutir en la Constitución? Yo creería que la forma de gobierno es fundamental. No para juzgar si es División de Poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial, que eso lo tiene la Constitución, ni tampoco para replicar los derechos que están establecidos en la Constitución Política en los casos mexicanos, que es la Constitución Federal, el derecho a la libertad, derechos y libertades, sino específicamente la forma de gobierno que nos vamos a dar en el Distrito Federal. ¿Qué labor tiene el Poder Legislativo? ¿Qué labor tiene el Poder Ejecutivo? ¿Y qué labor tiene el Poder Judicial? Esto implica, ¿nos funcionan las delegaciones y las alcaldías de verdad? ¿O tendrían que tener al estilo de los demás estados de la República mucho más derechos? Y a eso atiendo a los siguientes criterios. ¿Las jefes delegacionales pueden resolver materia de mercados públicos, de rastro, de desarrollo urbano, de agua potable, de alcantarillado, o siquiera de seguridad pública? No. Las delegaciones actualmente resuelven temas de servicios urbanos y se acabó. Servicios públicos. Entonces, tampoco es un Estado del Distrito Federal, ni las delegaciones tienen las facultades de los municipios. ¿Por qué no definimos que el jefe de gobierno y los secretarios van a seguir teniendo? Porque, en realidad, hoy en día, tienen la facultad del manejo de todo el dinero. Y, número dos, en realidad, hoy toda modificación a uso de suelo, toda modificación a solificación, revisión de establecimientos mercatiles, fue a partir del jefe de gobierno. El jefe de gobierno está en un Estado, pero como si fuera un oasis. Tiene todas las facultades de un gobernador, más las facultades de un presidente municipal, que nos ha reflexionado a nivel ciudadano. Necesitamos modificar en lo que ha pasado con las ONGs, que ha pasado con las organizaciones de vecinos, que ha pasado con escuelas de abogados, de arquitectos e ingenieros. ¿Inciden en la planación y en el desarrollo de la Ciudad de México o no inciden? Pues yo veo que hoy los jueces nada tienen que ver las escuelas de abogados, ni tanto intelectual que puede incidir de manera correcta. Yo no veo comisiones anticorrupción. Yo no veo que en el Distrito Federal se pretende eliminar los fueros. Yo no veo que haya equidad de género, específicamente en la integración de todos los órganos, incluyendo las delegaciones e incluyendo los secretarios de gobierno, para atender al tema de la mujer. Yo tampoco veo que se esté fomentando la economía, que es lo que tendría que hacer una constitución, para crear más trabajo, crear más guarderías, etc. Yo no creo que son puras ocurrencias de campaña, pero que en realidad ningún partido está planteando una forma de gobierno distinta, en donde haya pesos y contrapesos, en donde haya una participación ciudadana real. Hoy los comités ciudadanos, el Distrito Federal, están cooptados por los jefes delegacionales, y el único objetivo es entregar despensas y crear más pobreza, porque no están encadenando, no están produciendo, no están fomentando, no están generando más empleo. Lo único que están haciendo es más dependencia. El Ciudadano me parece trisísimo el debate que se está dando, y el Partido Federal tendría que hacer una autocrítica. Yo he hecho una propuesta y espero que ellos la consideren para presentarla. Primero, antes del candidato tendrían que presentar un proyecto. Una frase muy dicha y pareciera un cliché de Jesús Rodríguez, pero tiene razón, en dónde va el proyecto, en dónde va el futuro en la ciudad, a dónde va el medio ambiente, la sustentabilidad, el transporte público. Ningún partido ha podido presentar un proyecto coherente. Yo creo que habría que cambiar de arranque la dimensión y el balance de poder entre los jefes delegacionales, los diputados y el jefe de gobierno para que los ciudadanos empiecen a sentirse incorporados. De otra manera va a ser la misma campanita de siempre. En cinco años ya no sirvió, en diez años. Pues es que nos falta otra reforma. ¿Cuándo vamos a llegar a este nivel de desarrollo que aspiramos todos los ciudadanos? ¿Cuándo? Bueno, Fernando Sárate Salgado, llamas muchísimo a la reflexión y yo te preguntaría, ¿qué estás haciendo tú para que los ciudadanos estén enterados de tu propuesta, de tu forma de pensar y de tu forma de ser? Yo fui electo en Álvaro Obregón y agradezco mucho la pregunta, Eduardo. Yo fui incluso un diputado perredista federal. Yo critiqué profundamente esa corrupción. Me cambié. Acepté una candidatura con independencia porque hoy no soy militante de ningún partido. pero yo presenté un proyecto de constitución y me encantaría comentártelo de frente en donde establezca muy claro las facultades y atribuciones del jefe de gobierno, cuáles son sus responsabilidades, qué tiene que rendir un informe, qué el programa de desarrollo urbano, medioambiental y social tiene que pasar primero por un gabinete, qué ese gabinete debe de estar designado en una buena parte por la Cámara de Diputados. Esto implica que todas las minorías tendrían una facultad para nombrar un secretario y por lo tanto para que la pluralidad que hoy se vive en la Ciudad de México esté reflejada en el gobierno, porque pareciera que hoy se divide entre buenos y malos, cuando en realidad el Partido Morena, el Partido Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, el PES, el PRI, todos formamos parte del núcleo social. Tendría que existir un incentivo para ponernos de acuerdo y ponernos de acuerdo tendría que tener ciertos requisitos para que no apabullaran con la votación y si pudiéramos ponernos de acuerdo cuando menos consideras opiniones de las minorías, que eso es lo que está enriqueciendo en la Ciudad. Fundamentalmente la Ciudad de México a través de la libertad de decisión del cuerpo de las mujeres, de la libertad para los hombres del mismo sexo decidir cómo viven y cuándo viven, las minorías han determinado la rumbo y la libertad de la ciudad, es cuando más tendríamos que incluirlas, no excluirlas. Y yo creo que esta Constitución tendría que incluir colegios de abogados, colegios de arquitectos, ciudadanos, ONG, para siempre tener un contrapeso en todos los órganos de decisión para que esas opiniones se tomen en cuenta. Y eso sí nos puede llegar a un pacto social distinto en donde el ciudadano se sienta representado y no sienta que es únicamente un grupo de élite decidiendo por todos los demás, pero además esta élite sin conciencia. Yo fui electo popularmente en el Distrito 25, recorro de las 251 colonias de Álvaro Gregor. Es en donde está en realidad el mapa político de la ciudad. Yo creo que es el distrito con más contraste social, porque existe San Ángel, bueno, en todo Álvaro Gregor, existe distrito de San Ángel, San Ángelín, Tlacopaca, Salahera, San Bartolomé, Llanco, o clases como Las Águilas, muy bien establecidas. Hay zonas populares, zonas de clase media, zonas sociales, zonas muy populares, barrancas, y lo que estoy haciendo es recorrer. Recorrer es lo que me corresponde para atender claramente. He presentado iniciativas en materia de impuestos a la refresca y comida chatarra, que hoy la obesidad es una prioridad en la Ciudad de México, con lo menos combatir las tres de cada cuatro camas en los hospitales de la ciudad son destinados para ello. Pero hoy específicamente estoy impulsando que la Asamblea Legislativa sea moderna. No es posible que no haya transparencia, no es posible que el presidente de la Comisión de Gobierno pues básicamente sea un inepto. Entonces nosotros lo que creemos es que debe cambiar la generación política, debe cambiar la conciencia, debe cambiar la corrupción, por un tema de política y exclusivamente escuchar a los ciudadanos. Claro, eso es fundamental. Fernando Sárate Salgado, me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que profundicemos en este tema que nos has planteado, el de la propuesta de la Constitución que tú has elaborado. Sin lugar a dudas, sería un muy buen punto para confrontarlo con otros candidatos de otros partidos. Si me lo permites, me gustaría invitarte para que hagamos una mesa de trabajo con otros constituyentes y se genere este debate que sin lugar a dudas es muy necesario para los ciudadanos. Fantástico, el debate enriquecedor y la crítica, que no se confunda la crítica con traiciones, o con la lealtad con abyección, porque hay unos que dicen, le voy a decir que todo exige fe para revisar un tema de lealtad. Yo creo que la lealtad debe ser fomentada con la crítica, si es que un debate enriquecedor en donde podamos respetuosamente contrastar ideas sería fantástico para los ciudadanos. Pues yo te agradecería infinitamente que pudiéramos entablar esto, no sé si en los próximos 15 días, porque apenas van a tener 30 días más ustedes para entrarle ya a lo del voto, ¿no? Y tengo entendido que también hay vedas. Así es, pero espero que el partido ya presente la propuesta de la Constitución y todos los demás también lo hagan para contrastar las verdaderas ideas. No promesas que no te van a ser incumplidas, así es que estoy a tus órdenes cuando tú digas, Eduardo. Te agradezco muchísimo y te vamos a buscar para concretar esta mesa de trabajo. Probablemente lo hagamos a través de la 104.1 de Radio Fórmula, si te parece, un sábado donde podamos confrontar las ideas. Feliz de Navidad. Muchísimas gracias, Fernando Zárate Salgado.